Sí, Martín, es un momento muy especial aquí en la Estación Científica Machu Picchu. Todos se han reunido, los 20 agentes del Ejército, también los científicos, también han bajado la tripulación del buque Carrasco para celebrar el cumpleaños de Cintia Carguaz. Ahí le estamos observando imágenes, ya está la torta lista, preparada. No era la torta preferida, me han dicho de ella. Cintia trabaja, digamos, en el área de gastronomía justamente para llevar a todos y mantenerlos felices y contentos porque una de las cosas que más se cuida acá es el tema de la alimentación. Martín, el frío extremo que se siente aquí en el continente antártico aún no lo deja, la verdad, que sumamente cansado y por eso necesita tener mayor calorías, mayor proteínas en el cuerpo y de eso se encarga Cintia. Y una también que está agarrando la torta, que es su compañero. Pero vamos a hablar con Cintia, que es la protagonista hoy día de esta historia. ¿Cómo estás, Cintia? ¿Cuántos años cumples? Buenas tardes, cumplo 38 años. Ay, ya pensé que no me ibas a decir, pero está bien, está bien. ¿Y cuántos años en el ejército? 20 años ya acá, ¿no? 20 años y 12 años profesionalmente. Y 12 años trabajando justamente en el área gastronómica. Sí, en el área de gastronomía. ¿Cómo es esta experiencia, cuéntame, de estar ahora en el continente antártico? ¿Es la primera vez que estás por aquí? Es la primera vez, me gusta mucho, al lado de mi segunda familia, que es la familia militar. Ya van acá más o menos 12 días, ¿no? Imagínense, están extrañando bastante a la familia. De pronto, Cintia, pasar un cumpleaños a miles de kilómetros de distancia de casa, porque ella me estaba contando que trabaja en realidad en la base de San Ramón, ¿no es cierto? Ha dejado, perdón, la merced, ha dejado el calorcito de la selva para venir al frío antártico aquí. De pronto, un mensaje para la familia que te está viendo en este momento que es su cumpleaños. Un saludo muy especial para mi mamá, mi papá, mi esposo y toda mi familia. Perfecto. A ver, ¿va a haber un regalo de parte de acá? ¿Han hecho sus regalitos algo o no? ¿Se han dado algún regalito o todavía nada? No, sí, ya de temprano, sí, se han portado bien mis compañeros. Ah, ya, o te están haciendo trabajar más, más bien. También. Perfecto. No es un momento especial entonces para Cintia, Martín, estamos en el lado más austral del planeta y sus compañeros le han querido rendir, por supuesto, homenaje el día de su bonomástico. Yo estoy conectado por una llamada de teléfono, hay que ingeniárnoslas porque a veces el tema de la señal falla un poco. Por supuesto. A ver, le vuelven a cantar su Happy Birthday de repente a Cintia para que doble, para que se dé un poquito más de calor acá en este ambiente tan gélido en el que nos encontramos, Martín. Imagínate, o sea, pasar el cumpleaños tan lejos, ¿no?, de casa. Martín, no sé si tienes alguna pregunta. Sí, acabo de ver la hora en el reloj que tienes atrás en la pared, tres y media, es decir, están dos horas adelantados con relación a Perú. Ya deben haber almorzado. ¿Qué cosa preparó la cocinera del VAP Carrasco para la tripulación? Y imagino que ha llevado alimentos, pero deben tener bodegas y bodegas llenas de lo mismo, ¿no? ¿Qué tipo de alimentos se conservan bien durante el mes completo que están allá y del cual ella tiene que sacar diversos potajes cada día? A ver, vamos a preguntarle, vamos a preguntarle. Ella es, como te decía, parte del personal de gastronomía de la Estación Científica Machu Picchu. Estamos en tierra firme ahorita. Estamos en lo que viene a ser esta zona de la Punta Crepín, donde está ubicada la base peruana. Cintia, bueno, ya estamos dos horas adelantados. Me preguntaba, ¿pediste tú algo especial para el almuerzo? Pero tú misma tuviste que hacerlo, ¿no? No confías en la sanción de nadie. No, sí, mis compañeros han portado muy bien y pedí mi plato favorito, que es el arroz árabe con ensalada Waldo y pollo enrollado. Ajá, de verdad que está muy rico, ¿ah? Yo me he comido poquito nomás porque estoy a dieta, pero acá la mayoría se ha repetido doble plato, por si acaso. Sí, y heladito de postre. Ajá, ahí Terry sobre todo ha comido dos platos y medio, lo he visto yo. No ha aprovechado que estamos acá en tierra, pero el mayor también, el coronel, he visto que han disfrutado la comida. ¿Y cómo es organizar todo esto? Porque, claro, trae una cantidad de víveres acá que tienen que durar justamente los días que permanece. ¿Cómo es organizar todo esto? Claro, primero se sacan las raciones, se cuentan los días y viendo qué artículos podemos crear para que no se pueda, para que pueda durar durante todo el tiempo en la estación. ¿Qué es lo que más piden? Acá piden de todo, carne, de todo. Es bien variadito, la verdad. Bueno, ahí... Digamos, el menú que se prepara, desayunos... Ahí no se necesita refrigerador. Cintia, y al igual que Jonathan, son las personas entonces que mantienen felices y contentos acá al personal que está en Estación Científica Machu Picchu. Como dicen, barriga llena, corazón contento. Muy bien, José, te agradecemos por este enlace. Por supuesto, la vida continúa, así se ven los confines del planeta. Uno celebra su cumpleaños allá, también se muestra camaradería, compañerismo, que evidentemente se acrecienta durante el más de un mes que permanece.